Este es un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy en los podcasts de la Asociación Española contra el Cáncer vamos a llevar a cabo una práctica de relajación centrada en la respiración de la mano de nuestra compañera Ana Monroy González. Asociación Española contra el Cáncer en la respiración será importante poder tener plena conciencia sobre el momento presente. Sabemos que no es algo sencillo, por eso queremos poner a vuestra disposición algunas técnicas que nos ayuden a lograrlo. Numerosos estudios muestran cómo a través de este tipo de técnicas se pueden obtener múltiples beneficios, entre los que encontramos la disminución del estrés, la ansiedad, la depresión y el dolor crónico. La respiración nos acompaña allí donde estemos, está con nosotros todo el tiempo. Y sin embargo, la mayor parte de las veces no somos conscientes de ella, está presente pero olvidada. Por ello, comenzaremos nuestra práctica intentando entrar en contacto con ella, dedicándole una especial atención. Observemos cómo nuestra respiración cambia con nuestros estados de ánimo, pensamientos y movimientos corporales. No intentemos controlarla, solo observarla y conocerla. Necesitamos observarla, sentirla con interés, de un modo relajado. Con la práctica conseguiremos ser cada vez más conscientes de ella y podremos emplearla para dirigir nuestra conciencia a diferentes situaciones en nuestra vida, relajando los músculos en tensión o enfocando la atención sobre una situación que así lo requiera. Manejarla puede ayudarnos a afrontar el dolor, la ira, las relaciones sociales o el estrés de la vida diaria. Poder estar atentos a cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo nos permite situarnos en el aquí y el ahora. Es una herramienta que tendremos siempre disponible, sin importar dónde te encuentres, permitiéndote ampliar la perspectiva desde la que observar las cosas. Para empezar, te invito a escoger una postura que te resulte cómoda, intentando dejar a un lado las tensiones que nos acompañan en ese momento. Puedes realizar este ejercicio utilizando, por ejemplo, una silla sobre el suelo o eligiendo la manera que sea más confortable para ti. En el caso de escoger la silla, es importante que tus pies se posen en el suelo y la espalda quede apoyada en el respaldo. En el caso de preferir practicar sobre el suelo, nos colocaremos cómodamente sobre un cojín. ¿Estás listo? Comencemos. Intenta atraer tu mente al momento presente, adoptando una postura cómoda. Si lo deseas, cierra los ojos y pregúntate ¿Qué estoy experimentando en este momento? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Mis emociones? ¿Mis sensaciones corporales? A continuación, dirigiremos toda nuestra atención hacia la respiración, observando cómo el aire entra por mi nariz, pasa por mi interior, llegando hasta mi estómago. Noto cómo se hincha ligeramente mi tripa, cómo inspiro y expiro, una y otra vez. Recuerda que la respiración nos ayuda a conectar con nuestro presente. Funciona así, como un ancla, sintonizando con nuestro estado de consciencia y tranquilidad. Repite este proceso tantas veces como necesites, hasta sentir tu cuerpo y tu mente en calma, en contacto con tu situación actual. Conectar con nuestra respiración nos permitirá apagar el modo piloto automático, reconectar con el momento presente, con el aquí y el ahora, y manejar de forma más consciente nuestras emociones. Además, nos ayudará a responder con serenidad a los obstáculos que surjan en el día a día y disfrutar plenamente de los momentos agradables que en ocasiones pasan desapercibidos. Practica este ejercicio tantas veces como lo desees, permitiéndote cuidar de tu bienestar emocional. Gracias. 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 Gracias.